de México, don Felipe Calderón Hinojosa. Pásele a su casa. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Mire nada más. Qué buena visita. ¿Se acuerda usted cuando andaba de candidato? Uy, sí. Vivo aquí con nosotros. Qué buenos tiempos esos, ¿no? Qué buenos tiempos. Híjole, se siente uno bien importante. Déjame quitarle el beso, no va a ser que Margarita se enoje. No, déjamelo ahí. ¿Cómo la celebró ayer a Margarita? Muy bien, pues ahí estuvimos en la casa, comimos con los niños. Yo venía de San Luis Potosí. Ajá. Estaba apoyando a otra mamá, a Sonia Mendoza, nuestra candidata. Y comimos en la casa ahí. Qué bueno. Con su mamá también, mi querida suegra, Mercedes Gómez del Campo. Mamá política. Sí, así se dice. Pues bueno, no, suegra, ¿verdad? Pero nomás que suegra sí se oye así como muy despectivo. Entonces mamá suegra, ¿verdad? Sí, mi suéter. O su, sí. Oiga, qué bueno, va a estar con el arquitecto Benavides esta noche en el diario institucional. Efectivamente, sí. Qué bueno. Y vengo aquí a apoyar a Felipe Cantú. Sí. Y a pedirle a los nebuloneses que voten por el PAN. Ajá. A la gubernatura, claramente, en fin. Y ahí estoy. Qué bueno. Mándole. Oiga, fíjese, tenía usted mucho tiempo fuera de los reflectores. Sí, se dejaba ver en alguna boda o en vuelos comerciales o allá en la Universidad de Harvard, pero de lleno, otra vez, hace unos días aquí. Pues es que hay campaña. Es que hay campaña y es... Yo pienso que es un deber de todo ciudadano participar en política, construir bienes públicos a través de la política. El PAN, todo sigue siendo mi partido y apoyo a los compañeros en su trabajo por ganar el voto, que es muy difícil. Sí. ¿Cómo ve usted el proceso electoral aquí de Nuevo León? Competido, ¿eh? Jaloneado. Muy competido. Yo creo que cada voto va a decidir y por eso es importante, pues, este... Echar el hombro, ¿no? A la gubernatura. Es una elección bien importante. Nuevo León es un estado medular para el país. Y a nivel nacional, ¿usted cómo lo ve? Hay zonas muy afectadas por la violencia, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco. ¿Cómo ve usted estas zonas, estos lugares? Pues muy complicados, muy preocupantes. Mire, en general, yo creo que donde no se han limpiado las policías, donde no se ha hecho un esfuerzo por aplicar con severidad los controles de confianza, reclutar gente fresca, pagarles mejor, pues es donde la fragilidad institucional es tal que quiebra el esquema de la vida pública, ¿no? No, localmente. Y creo que eso es fundamental para los ciudadanos, en primer lugar, y para las campañas, desde luego, ¿no? Es peligroso y delicado. Oye, ¿usted no está resentido con la gente que dirige al PAN? Digo, porque su esposa, Margarita Zavala, quería ser... Este... Diputada. Diputada plurinominal. Y ella no la dejaron, que la bloquearon. Y usted no tiene así corajillo, resentimiento. Mira, me queda claro que si Margarita hubiera sido candidata del PAN al Congreso, mucha gente más votaría por el PAN. Es una gente que es carismática, que quiere mucho en ella, muy preparada, honesta. Yo la quiero mucho, en fin, eso no es relevante para la gente, pero es una gente muy capaz, hubiera sido una gran diputada, y mucha gente quiere tener representantes que valgan la pena, ¿no? Y Margarita hubiera sido, que duda cabe, una buena alternativa. ¿Quién es la presidenta del partido? Pues no sé, no sé exactamente quién quiera. Pero usted la apoya, sí. Yo la apoyo en lo que ella decida en su vida, sí. Oiga, señor expresidente don Felipe Calderón, 52 años de vida. 52. Nos cumple el 18 de agosto, un año más. ¿Cómo sabe? Pues ande, uno de mujeres, muy curiosa. Y aparte lo tuvimos seis años en la presidencia. Y a cada rato lo veíamos, y a quién tonó, a quién tonó usted, a usted le gustan mucho los corridos. Sí, me gustan mucho. ¿Verdad que sí? Y ahora ya bien relajado de, ya, que no están los pinos ni nada, bien padre. ¿No extraña usted los pinos? Pues fue una época muy intensa de mi vida, pues cómo no se va, cómo olvidarla, ¿no? Muy padre, pero bueno, es importante vivir tu vida en el momento en el que estás, en las circunstancias en las que estás, y yo estoy contento. Tuve, desde luego, aciertos y errores como cualquiera, pero les puedo asegurar a la gente de Nuevo León que actué al límite de mis capacidades y los muchos o pocos talentos que Dios me haya dado, los puse al servicio de la gente en la medida que pude, ¿no? Y ahora después, así, de ver esto a lo lejos, ¿cambiaría algo de su sexenio? Yo creo que siempre, a todo pasado, se pudieran hacer cosas distintas. Pero bueno, básicamente, a uno, uno trabaja en esos puestos decidiendo con la información que tiene ahí, relevante, ¿no? Por ejemplo, en materia de seguridad, creo que este esfuerzo que te comentaba antes, el esfuerzo por renovar, fortalecer las policías, los ministerios públicos en el país, quizá lo hubiéramos empezado todos desde antes, y hubiera buscado la manera de ser más persuasivo, digámoslo así, con algunos gobiernos locales. Entonces, no siempre se puede, y no sé, te lo confieso, si realmente hubiera podido actuar de otra manera, ¿no? Oiga, usted aquí en Nuevo León, en su sexenio, siempre encontró apoyo en esas políticas públicas en materia de seguridad. ¿Se encontró usted así? A veces, a veces. Sobre todo, más bien, ya con el gobierno actual, tuve mucha mayor coordinación. Fue cuando se creó, por ejemplo, Fuerza Civil en Nuevo León, que funcionó. Bueno, entonces, en gran parte, pues, se disminuyó la violencia. Pero, en fin, es lo que podría comentar. Oiga, y aquí con muchos amigos, ¿qué va a ser hoy, aparte de la entrevista con el Arqui Benavides en vivo? Vamos a estar con el Arqui Benavides en la noche. ¿Dónde lo va a llevar este señor Prieto? ¿Dónde lo va a llevar? ¿Dónde se va, Javier, eh? Él conoce muy buenos restaurantes. Yo espero que me dé de comer, porque si no... Yo espero que me dé de puro restaurante así. ¿Muy elegantiosos? Sí. ¿Sí? No, sí. ¿Qué vamos a comer, cabrito o qué? ¿Eh? ¿A uno de la qué? De la comunidad, para que los saluden. Sí, sí. ¿Cuál, cuál? ¿No se vale? ¿No se vale decir nada? Bueno, voy a ir a comer con... Al mirador, donde todo el mundo lo mira. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues, oiga, qué padre, qué bueno que estuvo con nosotros allá en Milenio. No sé. Y luego aquí en este noticiero, y luego con el Arqui en la noche. No sé, yo creo que vamos... ¿No íbamos a ir con el coco cuando hoy? Bueno, lo platicamos, ¿no? Sí. Ah, pues ya sabe el coco, ya sabe. No sé. No sé. No sé. Oiga, este... ¿Cuánto tiempo va a estar aquí en Monterrey? No más hoy. Ah, en la tarde vamos a ir a Guadalupe. Ajá. Este... Voy a estar con Felipe Cantú también, viendo su propuesta de transporte. A mí me interesa mucho este tema de transporte masivo, ¿no? Ahorita presido una comisión que se llama Comisión Global de Economía y Clima. Básicamente concluimos que sí es posible frenar el cambio climático a largo plazo, pero tenemos que cambiar tres sistemas, la energía, el uso del suelo y las ciudades. Las ciudades, en lugar de concentrarse en el uso del coche y obras para coche, hay que hacer mucho transporte masivo, mucho. Y es una propuesta que me interesa mucho de Felipe. A lo mejor vamos a... pues al metro también, no sé. ¿Ya habló con Felipe Jesús? No, no lo he visto. Ok. Ahora sí que viene derechito aquí con... Y qué bueno, qué bueno. Con temera. Oiga. Con la jefa me dijeron, tienes que ir con la Julia porque si no, se pegan. Oiga, don Felipe, ¿está usted convencido de que va a ganar el PAN el próximo 7 de junio aquí en Nuevo León? Tiene muchas posibilidades. Estoy convencido de que está en las manos de los nuevoloneses el que gane, cualquiera. La verdad es una elección muy competida y cada voto va a contar y yo le pido a la gente que las piense muy bien. Así como están las cosas, yo la verdad creo que sí es la mejor alternativa con todo y lo que... muchas cosas que hayan pasado, ¿no? No me gustan... en fin, no quiero hablar mal de otras personas o partidos. No me gustan las alternativas disruptoras que quiebran las cosas, no me latan, no me generan confianza, en fin. Bueno, hoy nada más en Nuevo León. Hoy en Nuevo León, sí. Nada más, perfecto. Muchas gracias por estar en este espacio. Este, yo sé que le gusta esta canción y con esta nos despedimos. Órale, taralele. No, ya no me dejan cantar el público, si no, si me aventaba, ¿eh? Bueno, pero para que vea que le recibimos con cariño, es Caballo Prieto a Zabache. Ah, bueno. Usted aquí me la... Sí. La dio. Sí, sí, sí. Ah, sí, ya, bueno, el tinto, ¿verdad? Pero qué bueno. Vamos a olvidar que te debo la vida. Ándele. Sígale, sígale, le pongo un tequilita, Caballo. No, 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 no. Bueno, un yeiroso, un yeiroso. ¿Qué es eso? Como que el vino tinto, el yeiroso, el más sabroso del mundo. No me digas, ¿a poco es de Nuevo León también el vino tinto? Claro, es de aquí, pero bueno. Híjole, ¿cómo? No, bueno. No, 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 no.